Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un nuevo video Espero y les guste Es un review De esta Cajita de las series Los personajes Muy importantes Que han salido desde el principio En las películas de Star Wars Así que espero que les guste el video Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es mi imagen de ellos Las figuras La marca, las series Star Wars Por un lado Igual los nombres En la parte de atrás Igual vienen ellos Una pequeña reseña En la parte de un ladito No trae el número Pero vamos a abrir esta pequeña cajita, espero que les guste y vamos a abrirla. Está amigos la cajita, vamos a abrirla con mucho cuidadito, vamos a sacarla, aquí está la caja, vamos a ponerla de este lado, aquí están los dos uniquitos, vamos a sacar primero este, aquí está amigos, vamos a ponerlo con mucho cuidadito, vamos a poner la cámara más hacia abajo para que se vea, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, bueno vamos a ver, este es el oficial de primera orden, vean su traje, qué bonito traje, sus botas, cinturón, es una bonita pieza, a este se le quita la gorrita, y está con el pelo calvo, un poco calvo. Peloncito, sí, vamos a ponerle su gorra otra vez, Este es el oficial a la orden, first try, siguen a apreciar ahí tu pistolita, estamos con el segundo muñequito de esta caja, y este es, nada menos que el admirante Ackbar, decía, este ha salido en todas las películas, en las primeras películas de Star Wars, vean qué bonito muñeco, trae un chamarrita verde, con su cinturón, que es bien bonito, también trae su pantalón gris, con sus botas cafés, mueve la boquita, también trae su pistola, ahí se alcanza a apreciar, muy bien hecha la pistolita, ahí está, con su pistola, un muñeco muy, muy, muy padre, tiene la cabeza de un pescado, un calamar, un calamar, un pescadito, un crustáceo por ahí, los ojos, grandes, aquí es el otro muñeco, aquí están los dos muñecos, espero que les haya gustado, este paquete de dos, losJesus, aquí están los mismos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, vamos a acomodarnos aquí en esta vitrina que tengo con otras figuras de Black Series. Vamos a poner a este, aquí, aquí. ¿Qué tal? ¿Qué se ve ahí amigos? ¿Qué saben? En los comentarios pongan si les gustó a dónde lo coloqué. Aquí vamos con el segundo muñequito. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá de este lado. Junto con Finn. En el traje. En el otro. A dónde lo coloqué. Bueno amigos, pues, si les gustó el video, vuelve a arriba. Nos vemos en el próximo video, cuates. Hasta luego.